Hoy, 20 de abril, es el primer día que será obligatorio el Fan ID para entrar a los estadios del fútbol mexicano. Esta será la primer jornada en donde, en teoría, las personas que vayan al estadio de fútbol estarán plenamente identificadas. Anteriormente, ya se había hablado mucho sobre la credencialización de las barras, que todas las personas, todos los barristas de la Monumental, de la 51, de la Adicción, de los Libres y Locos, de la Perra Brava, todos tenían que estar credencializados para, en dado momento, que se agarraran a golpes, pues, poder ser identificados y vetarlos, o cualquiera que sea la medida que se determinara tomar. Ahora, con este tema del Fan ID, pues hay algunas especificaciones, y antes de entrar a la parte de la opinión, a la parte de lo que yo creo de este negocio, que ahora va a tener la Liga MX con toda nuestra base de datos, pues, primero hay que especificar algunas cosas, ¿no? Ahí te va. Esto es lo que debes saber de el Fan ID. Número uno, solamente se va a necesitar para partidos de la Liga MX varonil. No aplica ni para Liga de Expansión, ni para Liga MX femenil, y tampoco aplica para la CONCACAF Liga de Campeones. Punto número dos, este requisito solamente aplica para personas mayores de 18 años, gente que tenga una identificación oficial, como el INE, por ejemplo, Así que, si se agarran ahí en broncas personas menores de edad, pues, seguirán sin poder identificarlos. Punto número tres, será obligatorio el Fan ID a partir del día 20 de abril para ingresar a todos los estadios del fútbol mexicano. Bueno, sin embargo, esto no significa que debas hacer una cuenta de Fan ID cada que vayas a un estadio diferente. Si tú hiciste tu cuenta y vives, por ejemplo, en Mazatlán, perfectamente puedes entrar al estadio Azteca. Si hiciste tu cuenta y vives en Monterrey, de forma inmediata podrás entrar al estadio caliente. Solamente necesita un registro por persona. Esas son las tres cosas más importantes que tienes que saber del Fan ID. Ahora, hay algunos datos que se han estado publicando respecto a esto. Por ejemplo, hasta actualmente, hasta el día de hoy, se habla de prácticamente 900 mil personas registradas para este tema del Fan ID. 900 mil aficionados y aficionadas dieron toda su información, dieron todos sus datos a dos organismos. Uno, la empresa Incode, que son los encargados de haber desarrollado este sistema. Y dos, entre los responsables aparece también la Liga MX, Diagonal Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente, en todos los estadios del país, había gente durante las últimas semanas que estaban ahí para asesorarte de cómo descargarla, resolviendo algunas dudas, pero todavía no era obligatorio. Este proceso, la verdad es que sí es fácil de hacer, es muy sencillo de realizarlo. Lo haces desde tu teléfono y la verdad es que no es complicado. Te piden tu número de celular, te piden tu identificación, etc. Ahí les van los siguientes datos. Desde el 27 de marzo al 9 de abril, se registraron 114 mil 856 aficionados. O sea, en un lapso de 12 días, se registraron más de 100 mil personas. Son más de 800 mil gentes que se han registrado, como ahorita se les platicaba, casi llegando a la cifra de 900 mil personas. Y aquí es en donde la liga piensan y sienten que van por un buen camino en el tema de la gente que se ha registrado, en la cantidad de personas que han dado su información a la liga. Y bueno, pues obviamente para ellos es algo bastante positivo, está recopilando toda esta información para el uso que le quieren dar. Ahora, ahí te va. Esta temporada, lo que llevamos del torneo clausura 2023, han asistido 2 millones 989 mil 539 personas a ver fútbol. Pero ojo, tal vez el término correcto no son personas, sino, ¿cómo te lo podría decir? Porque obviamente, de estos 2 millones 989 mil 539 personas, pues muchos se repiten. ¿Ok? Obviamente no, pero en total el acumulado de asistencia ha sido eso. 2 millones 989 mil 539 personas. Para que te des una idea, en la jornada número, ¿cuál te podré decir? Una que no haya habido tanta gente. O bueno, sí mucha gente, pero poca a comparación de otras. Por ejemplo, en la fecha número 6, la jornada número 6 del campeonato mexicano, fueron 180 mil 138 aficionados contando todos los estadios. 180 mil personas que van a tener que ser registradas al ingresar por gente que va a estar en cada una de las entradas verificando que traigas tu fan ID y que coincida la información y que coincida con la foto que aparece en el fan ID, la foto de la persona que lo está mostrando. Porque pues obviamente no puedes entrar con el fan ID de otra gente. Esto, insisto, 180 mil personas que vas a tener que ver en la jornada con menor porcentaje de asistencia. Porque si nos vamos a la jornada que tuvo mayor asistencia, que fue la siguiente precisamente, la jornada número 7 tuvo 224 mil 866 personas. Te voy a repetir el número, 224 mil 866 personas que van a tener que estar revisando una por una el fan ID. Una por una. No se puede de montones, no se puede de que, oye, pues aquí venimos un grupo de ocho familias. No, 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 aquí una por una. Hay que esperar que no falle el sistema, que estén todos bien capacitados, que no empiecen con que, eh, pues yo no tengo el fan ID, pero yo tengo abono y quiero entrar. No, 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 aquí hay que ponerse las pilas todos, hay que ponerse el parejo y no andar ahí de muy sacale punta. Porque si bien es cierto yo no estoy tan de acuerdo con esta implementación del fan ID, pues es obligatorio. Y el fútbol es un tema privado y tienen todo el derecho a poner las reglas que se les dé la gana. Ahora, otro punto importante, ¿por qué hacerlo hasta ahora? Porque si se ha estado hablando del tema del fan ID en la Liga MX desde inicios de año, ¿por qué hacerlo hasta el 20 de abril? Bueno, porque ya viene la liguilla y ya viene el repechaje. El plato fuerte del fútbol mexicano, en donde va más gente, en donde nadie se quiere perder esos partidos. Pues bueno, si quieres entrar al repechaje de tu equipo, a la liguilla de tu equipo, tienes que mostrar a fuercita el fan ID. Es por eso también que se hace obligatorio en estas fechas y eso también es bien, bien importante. Para ir terminando con este video, un par de cosas. Punto número uno, te invito a que te suscribas al canal de Obra del Deporte, aquí donde estás viendo el video. Estoy seguro que vas a encontrar un contenido que te va a agradar. Tenemos entrevistas, tenemos análisis, tenemos reportajes, tenemos temas de negocios relacionados al deporte. Estoy seguro que vas a encontrar un contenido que será de tu agrado. Suscríbete aquí en Obra del Deporte. Y punto número dos, el fan ID me parece una buena idea en el papel. Hay que recordar que esto lo trae Grupo Orlegui y ellos son los que comienzan a implementarlo en el estadio Territorio Santos Modelo y a partir de ahí toda la liga lo toma en cuenta. Aquí los únicos responsables de la información van a ser la liga, Federación y la empresa INCODE. Los equipos no pueden tener tu información. Eso es bien importante. Los equipos no deben manejar información del fan ID. Ahora, con toda esta campaña que se está haciendo, 900 mil personas registradas por partido van a tener que verificar, mejor dicho, por jornada van a tener que identificar a 200 mil personas que entran al estadio con el fan ID. Va a ser un auténtico operativo de mucha logística que ojalá sirva de algo. Si hay una bronca, que ojalá que no pase en Querétaro, en Necaxa, en Tigres, en América, en Monterrey, en Mazatelán, en donde sea, ahí van a estar los fan ID. Hagan uso de ellos. Después no nos vayan a salir con esto de siempre de, es que no jalaban las cámaras, es que el circuito cerrado ahí no apunta, es que la tecnología no da para tanto, es que sí está la cámara pero no se les ve la cara. Ahora, hay que hacer uso responsable de esto. Si la gente ya confió en la Liga MX y en esta empresa Inco de que ni sabemos nada de ellos, hay que hacer uso responsable de esto, hay que hacerlo valer, que realmente se note la llegada del fan ID a la Liga MX y que no sea solamente otro requisito inútil de estos o de estas ocurrencias inútiles que ha tenido Mike Larriola, tanto deportivas como administrativas y ahora este tema para controlar y tener bien checaditos a los aficionados. Que insisto, si funciona, maravilloso, qué bueno y ojalá que ayuda a que disminuya la violencia en los estadios. Que lo hemos visto en el Volcán, en el Azteca, en el Estadio Rayados, lo vimos hace un año en Querétaro, lo vemos en muchas partes de la República Mexicana, en el Jalisco también. Ojalá que realmente ayude y que no termine siendo una cosa totalmente inútil, como muchas de las que pasan aquí en nuestra Liga MX. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Edu Torres, esto es Obra del Deporte. Te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de más de nuestros contenidos. Suscríbete.